Hola Kigia Beauties, el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre nuestro Rimmel Exactitude Vitaminas. El aceite de aguacate será un nutriente esencial para fortalecer y regenerar nuestras pestañas. Al ser su cepillo de silicón se puede aplicar el producto de una manera más uniforme. La baba de caracol posee propiedades antioxidantes y regeneradoras para nuestras pestañas. Su cepillo también es de silicón. Este es nuestro serum de pestañas. Nos va a ayudar al crecimiento y a la estimulación. Me encanta que no solo sea para nuestras pestañas, sino que también nos sirva para fijar nuestras cejas y nuestros cabellitos estén siempre bien peinados. La jena será nuestra mejor amiga ya que nos mantendrá unas pestañas con un negro súper intenso. Este cepillo nos dará un volumen increíble. El hueso de mamey hará que nuestras pestañas crezcan y se fortalezcan. Con este cepillo separamos y alargamos nuestras pestañas. El silicón protege nuestras pestañas del deterioro causado por el medio ambiente. Con este cepillo será fácil alcanzar cada borde. Así termina este bonito video, pero quiero que me cuentes en los comentarios cuál fue tu favorito. Nos vemos.